Bueno, creo que un puñado de disidentes estadounidenses, como yo y mis colegas, vamos a llevar la peor parte. Si no fuera por personas como tú que se oponen a esto, Ucrania habría ganado. Creo que aquellos que se han opuesto a la política estadounidense hacia Rusia y Ucrania durante los últimos 10 años serán los chivos expiatorios principales de esto. Sin embargo, no somos nosotros quienes mentimos de forma reiterada sobre lo que estaba sucediendo allí. Hola a todos, soy Pascal de Estudios de Neutralidad y hoy me acompaña James Carden, un periodista que escribe para varios periódicos. Sus artículos han aparecido en revistas como The Nation, Unheard y el LA Times, entre muchos otros. James una vez sirvió como asesor en la Comisión Presidencial Bilateral Zmus Rusia bajo el presidente Obama y actualmente es miembro de la Junta del Comité Americano para el Acuerdo Zmus Rusia. James recientemente escribió un artículo perspicaz titulado La Próxima Batalla por Quién Perdió Ucrania, en el cual argumenta que las mismas personas que contribuyeron a la guerra de Ucrania se esforzarán al máximo para justificar por qué perderla, sería culpa de aquellos de nosotros que nos opusimos a esta guerra por delegación desde el principio. James, muchas gracias por conectarte en línea. James, muchas gracias por venir online. Gracias por recibirme. James, este es un artículo fantástico que escribiste. Permíteme citarte por un segundo aquí. Escribiste que los medios corporativos y sus muchos aliados progresistas y liberales en el Congreso, con gran entusiasmo, unirán fuerzas con sus amigos neoconservadores para atribuir culpas y restringir aún más el rango del discurso aceptable. ¿Podrías explicar qué quieres decir con eso? ¿Cómo llegaste a este análisis? James, lamentablemente, eso es lo que ha estado sucediendo desde las elecciones de 2016. Vimos indicios de ello antes, alrededor de 2014, cuando la crisis de Ucrania realmente comenzó en serio. Puedes ver más o menos lo que estaba pasando, y Glenn Greenwald ha escrito mucho sobre esto. La crisis de Rusia y las acusaciones de que Rusia robó la elección para Donald Trump permitieron a los neoconservadores, que quedaron bastante desacreditados después de Irak, lavar sus reputaciones. Se convirtieron en voceros muy firmes contra Rusia. Liberales decepcionados, partidarios de Hillary Clinton y otros que ya eran algo beligerantes en política exterior, se unieron todos. Lo que hemos visto en los últimos años es una migración de los neoconservadores del Partido Republicano al Partido Demócrata. Un buen ejemplo de esto, un ejemplo famoso en Washington, es Robert Kagan, un escritor neoconservador bien conocido. No lo llamaré un pensador, pero quizás un publicista. Encabezó una recaudación de fondos para Hillary Clinton en 2016. Eso fue una señal para todos de que estos individuos estaban regresando a su partido de origen. El movimiento neoconservador comenzó a finales de los años 60, y muchos de ellos eran de hecho demócratas, que se convirtieron en defensores y discípulos de Ronald Reagan debido a su línea dura contra la Unión Soviética. Así que, en cierto sentido, todo ha vuelto al punto de partida. Pero realmente fue el no escándalo de Russiagate lo que los volvió a unir. Esto es realmente importante. El no escándalo gira en torno al hecho de que durante casi cinco años, Washington estuvo consumido por el Russiagate y la supuesta colusión entre Donald Trump y los rusos. Comentaristas como Glenn Greenwald y Jimmy Doerr, que han analizado esto extensamente, sugieren que fue una reacción instintiva de los demócratas. No podían aceptar la realidad de que perdieron ante un presentador de concursos. Jimmy Doerr enfatiza que los demócratas eran tan impopulares que Donald Trump pudo ganar las elecciones. Esto vincula el asunto de Rusia con la política doméstica de Estados Unidos. ¿Compartes esta visión o la ves de manera diferente? Sin duda, yo tenía esa opinión antes que Jimmy Doerr. Creo que la manera correcta de ver la participación de Rusia en la campaña de 2016 es reconocer que sus servicios de inteligencia intentaron influir en la campaña a través de las redes sociales, utilizando memes en Twitter y Facebook. Es indiscutible. Sin embargo, sus esfuerzos fueron extremadamente ineficaces y algunos rayaban en lo ridículo. Mi ex colega de The Nation, Aaron Maté, ha hecho el mejor trabajo sobre el Russiagate. También es importante señalar que estos esfuerzos están en línea con los de otros gobiernos extranjeros que intentan influir en las campañas estadounidenses. Por ejemplo, los chinos intentan influir en la política estadounidense, pero no se compara con lo que hacen los israelíes. Benjamin Netanyahu prácticamente respaldó a Mitt Romney en 2012. Sí, parte del aparato de inteligencia ruso intentó influir en la elección. ¿Pero hizo alguna diferencia? No. ¿Estaba Donald Trump coludido con el gobierno ruso? No. El fiscal especial declaró que no había evidencia de colusión entre Trump y la campaña rusa. Aquellos de nosotros que entendemos a Rusia y a Trump sabíamos que no había manera. Incluso durante sus cuatro años de presidencia, luchó por influir en el gobierno estadounidense debido a su incompetencia. No habría sido capaz de coludir con el gobierno ruso. La acusación de que la campaña de Trump estaba en contubernio con los rusos y le robó la elección a Hillary Clinton fue tonta y sin fundamento. Como resultó, todo esto fue parte de una campaña de trucos sucios por parte de los Clinton. Ahora sabemos que todo el dossier de Steele fue fabricado y luego difundido por la campaña de Clinton. Esto es un hecho comprobado. Sin embargo, parece que a nadie le importa. Los neoconservadores y los demócratas continúan culpando a los rusos y a Donald Trump por todo lo que sucedió. Mantienen viva esta narrativa. Mientras tanto, los medios de comunicación liberales dominantes están bastante contentos de perpetuarla, utilizando a los rusos como chivo expiatorio conveniente para todo. Eso es exactamente correcto. Todo el asunto fue absolutamente vergonzoso. Esto no es para defender a Rusia o a Donald Trump. Yo no voté por Donald Trump. Tuve dos oportunidades para hacerlo y no lo hice en ninguna de las dos ocasiones. Pero lo justo es justo. Sí. La cuestión es que no necesitas ser pro-Trump para estar en contra de Hillary Clinton, ¿verdad? Es bastante fácil no gustar de ella. Esto no es difícil. Ella llevó a cabo una campaña terrible, se rodeó de gente incompetente y no creo que haya hecho ni una sola aparición de campaña en Wisconsin. Perdió. Y en Washington, todo lo que escuchas es sobre Trump, los rusos y así sucesivamente. Esto es muy insultante para las decenas de millones de personas que votaron por Trump. Las personas que votaron por Trump no son maníacos ni despreciables, tienen quejas reales. Bill Clinton esencialmente diezmó a la clase trabajadora y media estadounidense. Estas personas perdieron sus empleos, sus comunidades fueron inundadas con opioides y están muriendo por miles. Sus hijos son enviados al Medio Oriente a luchar en guerras sin sentido, regresando a casa en bolsas para cadáveres, mutilados o traumatizados. Aquellos responsables del desastre que son los Estados Unidos desde 1993 parecen ajenos a por qué la gente está tan enfadada. Deberían conducir hasta el Medio Oeste y verlo por sí mismos. Es ridículo que no puedan entender por qué la gente asaltó el Capitolio. ¿Acaso no leen los periódicos? Es asombroso para mí. Y aún hasta el día de hoy, no pueden creer que 71 millones de personas votaron por Donald Trump. El problema es que nadie asume la responsabilidad. Y aquellos que han fallado a los ciudadanos estadounidenses continúan ascendiendo en la escalera y teniendo éxito. Esa es también la historia de la política exterior estadounidense. Y esa es la historia de la política extrema extrema extrema, también. Existe una enorme desconexión entre ciertos grupos de la élite liberal y una gran parte de la clase trabajadora en Estados Unidos. Esta desconexión a menudo conduce a una visión distorsionada de la política exterior. Me gustaría compartir una anécdota con ustedes. Durante seis años, enseñé en una universidad estadounidense en Japón, donde ofrecía una clase sobre política europea. En cada clase, dedicaba una sesión al tema de la democracia directa, tal como se practica en Suiza. Al final de estas sesiones, preguntaba a mis estudiantes, la mayoría de los cuales eran de Hines, si querrían la democracia directa en su país. Ni una sola vez en seis años, tuve una clase que votara a favor de la democracia directa. La razón más común por la que los estudiantes se oponían era su creencia de que la democracia directa no funcionaría en su país, porque había demasiadas personas sin educación que tomarían decisiones equivocadas. Señalarían la elección de Donald Trump como un ejemplo de tal voto equivocado. Esta idea de que solo una cierta categoría de votación es correcta y todo lo demás es un error, es un defecto profundamente arraigado, creo, en los procesos de pensamiento incluso de los jóvenes individuos liberales. ¿Ve esta actitud, entre otras partes, de la población liberal de Sniis? Sí, quiero decir, si rascas a un liberal, encontrarás a un autoritario debajo. Un difunto amigo mío, una persona muy sabia, que lamentablemente murió durante el COVID, solía decir que el mayor problema que enfrentaba este país era lo que él denominaba totalitarismo progresista. Eso es especialmente cierto cuando se trata de temas como Donald Trump y Rusia. En cierto sentido, no es culpa de tus estudiantes, porque básicamente están regurgitando lo que ven y escuchan en los medios de comunicación estadounidenses. Debemos recordarnos que el totalitarismo real, como el nazismo y el comunismo, no fueron movimientos de los viejos, sino de los jóvenes. Fueron los jóvenes quienes se sintieron atraídos por estas ideologías. Existe el peligro ahora de que se forme una burbuja ideológica que atraiga a las personas. Tu artículo parece abordar esto, sugiriendo que incluso los liberales están empezando a darse cuenta de que la fachada de una guerra que se ganará pronto simplemente no es realista. Están comenzando a cambiar la narrativa para poner la culpa en aquellos de nosotros que desde el principio dijimos que no había que provocar a Rusia. Aconsejamos simplemente declarar que Ucrania no se uniría a la OTAN y dejarlo así, pero este consejo fue ignorado. Ahora están buscando maneras de culparnos. ¿Podrías elaborar más sobre este punto? ¿Podrías entrar en este punto un poco más? Oh, claro. Sabes, creo que escribí el artículo porque estaba tan acostumbrado con lo que había pasado. Sabes, creo que escribí el artículo porque estaba tan harto de lo que había pasado. Me di cuenta de que casi habían pasado 10 años desde que el Maidán comenzó a gestarse, ¿verdad? Entonces, era el invierno de 2013, y aquí estamos a finales del verano de 2023. Eso es para reflexionar. Empecé a escribir sobre eso cuando estaba en el Departamento de Estado. Me fui a principios de 2013 y comencé a escribir casi de inmediato. Y solo el tipo de abuso sin sentido que muchos de nosotros hemos enfrentado, simplemente por decir lo que es verdad, que esto realmente no es asunto nuestro. Y por cierto, el Maidán fue un golpe de Estado que derrocó a un presidente democráticamente elegido. Ahora, podría haber sido un individuo corrupto. No tengo dudas de eso, pero fue una elección legítima la que ganó. Él sí acordó términos. Sostendría una elección un año después de febrero de 2014. No tenía que ser de esta manera. Pero los ideólogos en Estados Unidos y en Europa, lamentablemente, tenían mucha prisa por deshacerse de este tipo. El problema con eso es que un tercio de Ucrania se sintió alienado. Y como bien sabes, los eventos del golpe del Maidán, un golpe antidemocrático, desencadenaron una guerra civil en ese país. En abril de ese año, el nuevo gobierno en Kiev, con el respaldo entusiasta de Estados Unidos, lanzó lo que se llama una operación antiterrorista. Esto no fue contra los invasores rusos, de los cuales había muy pocos, sino contra el levantamiento indígena en el Donbass. Esencialmente, lanzaron una operación antiterrorista contra los rusoparlantes y rusos étnicos en el país. Esta parte de la historia a menudo se ignora y se omite de la narrativa en Estados Unidos. Viajé a Donbass y estuve en Donetsk en 2015, mientras el conflicto estaba en curso. Vi escuelas y hospitales bombardeados y ancianas y niños viviendo en búnkeres de la era soviética. No era una gran situación, pero sí proporcionó una visión de lo que estaba sucediendo. No era algo de lo que pudiéramos estar orgullosos porque estábamos ayudando a financiar al gobierno ucraniano en su guerra contra sus propios ciudadanos rusoparlantes. Hoy en día, los ucranianos hablan mucho sobre la soberanía y su deseo de recuperar su territorio. El problema es que, aunque es comprensible que quieran recuperar su territorio, particularmente la parte oriental de Ucrania, que es un corazón industrial rico en carbón y recursos naturales, han dejado muy claro durante los últimos diez años que quieren la tierra, pero no necesariamente a la gente que vive en ella. El carácter de los sucesivos gobiernos en Kiev es el de un gobierno etnonacionalista. Son los herederos directos y orgullosos de los nazis. A la gente no le gusta escuchar eso. No se permite decir eso en Washington. Estoy seguro de que alguien va a desenterrar esto y publicarlo por todo Twitter, llamándome apologista ruso o títere o lo que sea, pero lo que es cierto es cierto. No tengo interés personal en esta lucha. No soy ni ruso ni ucraniano. He pasado mucho tiempo en ambos países. No es mi preocupación. Mi familia ha estado en este país durante siglos, y me resulta bastante irónico que personas que acaban de llegar a este país se sientan con derecho a atacar a alguien como yo. Serví en el Departamento de Estado. Soy un estadounidense leal. Los ataques contra mí, y ni siquiera soy famoso, soy una figura muy marginal, palidecen en comparación con los ataques que personas como mi difunto amigo y mentor, Stephen F. Cohen, han tenido que soportar. Otros como Katrina van den Hoovell Meersheimer, incluso mi amigo Aaron, han enfrentado problemas similares. Pero en algún momento se vuelve un poco demasiado. Esa fue parte de la razón por la que escribí lo que escribí, porque estas personas necesitan ser puestas en su lugar. Y francamente, estoy harto y cansado de lo que llamo el Lobby de las Naciones Cautivas en este país. El Lobby de las Naciones Cautivas fue un vestigio de la Guerra Fría. Comenzó durante los años de Eisenhower. Este lobby en Washington estaba compuesto por individuos de países que la Unión Soviética había tomado o controlado efectivamente, principalmente de Europa del Este. Abogaban para que el gobierno de Estados Unidos adoptara la postura más dura posible contra la URSS. Eran esencialmente los primeros neoconservadores. Han resurgido con considerable influencia, empezando hace unos 10 años. Es el mismo grupo de personas, ya sean de esa región o descendientes de aquellos que lo fueron. Figuras como Ann Applebaum son parte de este grupo. Dominan el mundo de los think tanks y los medios de comunicación, dando forma a los términos del debate. Sin embargo, como estadounidense, creo que los americanos deberían tener voz en la conducción de la política exterior de Estados Unidos. Esta visión es extremadamente impopular en Washington, pero eso es demasiado malo. Y sabes, también en Europa, un argumento que escuchas una y otra vez que miembros de mi propia familia me han dicho es que no puedes tener una opinión legítima sobre Rusia a menos que seas de uno de los territorios que odia visceralmente a Rusia. Argumentan que a menos que hayas sido ocupado por los rusos, no los entiendes realmente. No sabes nada. Eres simplemente crédulo. Y dicen que solo gente de Polonia y así sucesivamente puede decirte de qué se trata realmente. Pero estas personas también son muy astutas, porque cuando les digo que estoy hablando con mis amigos mongoles que no tienen ningún problema con Rusia, dirán, sí, pero están tan cerca de China, ellos tampoco saben nada. Así que este argumento de que necesitas odiar a los rusos para tener una opinión sobre ellos es muy popular entre este grupo. Y creo que realmente lo creen cuando lo dicen. Sí, bueno, quiero decir, insisten en que hay algo muy racista en todo el asunto también. Es como si dijeran, estas personas son salvajes y nosotros entendemos cómo operan. Yo no veo las relaciones internacionales a través de ese prisma. ¿Tienen intereses legítimos o son el único país al que no se le permite tenerlos? No debería ser etiquetado como simpatizante de Putin si miras la situación y dices, puedes entender por qué no querría que Ucrania fuera parte de la OTAN. Esa no debería ser una opinión descalificadora. ¿Tienen intereses legítimos de seguridad nacional en su región o no? Nosotros ciertamente los tenemos. Pero sí vuelve a la visión de que los rusos de hoy todavía están pagando el precio por las fechorías de Stalin después de la guerra. Eso fue hace mucho tiempo. Ellos, en cierto sentido, ganaron la guerra en Europa por sí solos. Pero eso también se omite de la ecuación. Y es una tarea imposible. Como educador, y desafortunadamente para ti, al haber tenido que intentar educar a estadounidenses en el extranjero, entiendes que es una tarea imposible decirle a la gente que realmente fue la Unión Soviética la que ganó la guerra en Europa. No, quiero decir, si miras la guerra, siempre comienzo mi clase sobre política contemporánea en Europa con ella, asegurándome de que los estudiantes entiendan que 27 millones de rusos perdieron la vida. Luego, el milagro de la Europa de posguerra es que no descendió a otra guerra. Hubo estabilidad entre los soviéticos, los alemanes y los franceses. No debemos olvidar que los alemanes se reconciliaron con los franceses y viceversa, lo que esencialmente dio origen a la Europa moderna. Este es un gran éxito de reconciliación. Ahora, mientras observamos el drama actual que se desarrolla, nuestra única esperanza es que Ucrania y Rusia eventualmente puedan emular la reconciliación de posguerra entre Francia y Alemania. Esa tiene que ser la aspiración. Sin embargo, esa es mi aspiración, nuestra aspiración. Soy consciente de que hay personas en Washington, Bruselas y Berlín que harán todo lo que esté en su poder para evitar esto, porque preferirían tener un enemigo en Moscú que un amigo. ¿Cómo trabajan estas personas junto a alguien como tú? Estuviste en el Departamento de Estado trabajando con esas mismas personas. ¿Cómo sucede eso? No, creo que el título de asesor quizás da la impresión equivocada. Fue un nombramiento de mitad de carrera, no político. Por casualidad, terminé en el Departamento de Asuntos Rusos como una persona muy junior. Tuve una gran exposición y aprendí mucho. Trabajé junto a oficiales del servicio exterior realmente inteligentes y dedicados que sabían lo que estaban haciendo. Por lo que pude ver durante mi corto tiempo allí, no soy un diplomático, ni siquiera cerca del nivel de un embajador. Lo que pude ver muy claramente fue que tenías a oficiales del servicio exterior y funcionarios públicos trabajadores inteligentes y dedicados en el nivel operativo. Luego estaban los ideólogos, la gente política, y por encima de ellos, los altos cargos que eran carreristas y tomaban sus órdenes de marcha del Capitolio. Estaba allí cuando las cosas comenzaron a deteriorarse. Volviendo a cuando Obama se convirtió en presidente, lanzó la política de reinicio. Era una buena idea empezar con una tabla rasa, especialmente después de la guerra ruso-georgiana en 2008 y con un nuevo presidente en Moscú. Putin era primer ministro y Obama y su equipo realmente simpatizaron a nivel personal con Mitri Medvedev. Había mucha esperanza, que yo consideraba equivocada, de que Medvedev era con quien tratarían. Luego, cuando Putin decidió volver, lo que creo que fue provocado por lo que sucedió en Libia. Pero esa es otra historia para otro momento. Hubo una verdadera conmoción, no en el Departamento de Estado ni entre las personas informadas, sino en la Casa Blanca. La indignación estalló en el Capitolio y las cosas comenzaron a salirse de control. Luego, el presidente Obama cometió el grave error de nombrar a Michael McFaul, un profesor muy político, como su embajador. McFaul no es exactamente un experto en Rusia. Es más bien un promotor de la democracia y un entusiasta del cambio de régimen y de las revoluciones de colores. Al mismo tiempo, William Browder estaba haciendo lobby en el Capitolio por la ley Magnitsky. Vio una oportunidad cuando Rusia se unía a la OMC y Estados Unidos tenía que poner fin a la enmienda Jackson-Bannock, una ley de la era soviética sobre inmigración. Browder impulsó sanciones con sus aliados en el Capitolio. Así que tuvimos la situación de Magnitsky, el lobby de Browder, el regreso al poder de Putin y la llegada de McFaul a Moscú. Las cosas nunca se recuperaron realmente después de eso. Un año más tarde, ocurrieron las protestas de Maidán en Ucrania. Digo todo esto porque fui testigo de mucho. Lo que vi fue que la administración y el departamento estaban bajo una enorme presión de algunas de las personas más ignorantes y perjudiciales de Washington. Esto incluye al senador Ben Cardin de Maryland, que no tiene relación conmigo, y al senador Robert Menendez, que realmente lideró la carga. En mi opinión, ellos tienen mucha responsabilidad en la situación en la que nos encontramos hoy. En mi opinión, ellos tienen mucha responsabilidad por donde estamos hoy. Sabes, uno de los libros escritos por una figura muy importante de la política exterior de Estados Unidos, que es bastante popular, especialmente entre los rusos que intentan entender lo que les está sucediendo, es el gran tablero de ajedrez de Brzezinski. Y si observas cómo se han desarrollado las cosas, parece como si él fuera un profeta o simplemente expuso el plan de juego porque parece que los eventos se han desplegado exactamente como se describieron. Pero cuando te escucho, suena como si las políticas de Rusia fueran el resultado de una gran cantidad de incompetencia e ignorancia, esencialmente un completo desastre del más alto orden. Ahora, ¿cuál crees que es? Estos dos factores están interactuando entre sí para crear este terrible escenario. Sí, creo que es un poco de ambos. Brzezinski, que era polaco, fue nombrado por el presidente Jimmy Carter como asesor de seguridad nacional después de las elecciones de 1976, asumiendo el cargo en 1977. Creo que fue uno de los llamados hombres sabios de América, Robert Lovett, quien se quejó de que realmente no deberías tener a alguien que no sea estadounidense nombrado para tal posición. Muchos años después, escribí un artículo defendiendo a Brzezinski contra esa acusación. Tengo que decir que de todo lo que he escrito y hasta ahora debo haber publicado alrededor de medio millón de palabras, esa defensa de Brzezinski fue probablemente la cosa más tonta que hice. Lovett tenía toda la razón. Es una combinación del equipaje que la gente trae consigo. Esto nos lleva al lobby de las naciones cautivas en Washington. Llevan todo este equipaje étnico, todos estos recuerdos. Por ejemplo, sus abuelos la pasaron mal en la franja de asentamiento y ahora quieren vengarse de los rusos. está bien, hubo incompetencia y cobardía. El presidente Obama merece gran parte de la culpa porque está bastante claro que no estaba particularmente interesado en Europa o en los asuntos rusos. Creo que externalizó las políticas que siguió y dependió mucho de su amiga Angela Merkel para cuidar de esa parte del mundo. Los alemanes, después de todos estos años, siguen siendo seguidores estadounidenses muy ansiosos, casi sin vergüenza alguna, hasta el punto de que casi hacen que los británicos parezcan independientes. Por lo tanto, Obama no necesitaba nombrar a alguien como McFaul, que claramente era mal visto por Moscú para ser su embajador. Tampoco necesitaba estar de acuerdo con las sanciones Magnitsky que eran inútiles, estúpidas y siniestras, pero tenía otras cosas en mente. Si vamos a señalar un momento en el que las cosas realmente comenzaron a salirse de control, sería durante el segundo mandato de Obama. La política exterior de Estados Unidos es bastante fascinante. Estados Unidos tiene un talento especial para atraer mentes brillantes a su servicio de política exterior. Estos individuos no siempre son los más benignos, pero ciertamente son inteligentes. Por ejemplo, un alemán se convirtió en uno de los principales formuladores de política exterior bajo Nixon y luego un polaco ocupó un rol similar bajo Carter. Hay mucho sucediendo con las relaciones transatlánticas. A pesar de contratiempos, como la destrucción de sus oleoductos, los alemanes mantienen su afecto por Estados Unidos y continúan siguiendo las directrices de Washington. Esto muestra hasta qué punto las élites arraigadas de ambos lados del Atlántico se han entrelazado. Prácticamente están unificadas en este punto. Tengo curiosidad por tu predicción. Sugieres que estas personas buscarán excusas para justificar por qué se perdió una guerra. también predices que la censura en Estados Unidos empeorará. ¿Qué crees que sucederá a continuación? ¿Qué crees que lleguen? Bueno, creo que un puñado de disidentes estadounidenses como yo y mis colegas vamos a llevar la peor parte. Si no fuera por gente como nosotros oponiéndonos a esto, Ucrania podría haber tenido éxito. Creo que aquellos que se han opuesto a la política estadounidense hacia Rusia y Ucrania durante los últimos diez años serán los chivos expiatorios principales de esto. Pero ya sabes, nosotros no somos los que mentimos repetidamente sobre lo que estaba pasando allí. Quiero decir, nunca hubo ninguna posibilidad, ¿verdad? Ucrania nunca iba a ganar esto. Sí, y sabes, es un hecho triste que estamos presenciando un momento en el que diversos problemas extremos están convergiendo. Un problema es la realización de que puedes mentir tanto como quieras sin castigo si estás diciendo las mentiras correctas. Sin embargo, si publicas documentos verídicos sobre las fechorías del gobierno de Estados Unidos, enfrentarás consecuencias severas. Incluso si eres un ciudadano australiano que publicó la información en Gran Bretaña, serás encarcelado y sufrirás indefinidamente. No te dejarán escapar, no porque mentiste, sino porque dijiste una verdad incómoda. Entonces, la verdadera verdad incómoda está siendo perseguida y Esad Smedos está intentando establecer un precedente de que pueden perseguir a cualquiera en cualquier lugar por tales acciones. Ni siquiera pienses en hacer algo así y estoy de acuerdo contigo, esta situación probablemente va a empeorar. creo y espero estar equivocado, de verdad lo espero. Te dije sinceramente antes de empezar a grabar que espero no tener razón. Sería bueno si las personas responsables de llevar a Ucrania a este lío y aquellos que ignoraron y despreciaron los consejos dados por disidentes estadounidenses como yo y otros asumieran la responsabilidad, pero eso no va a suceder. No, las personas que carecen de inteligencia también carecen de la capacidad para entender por qué están equivocadas. Entonces, como decías, no creo que sean estúpidos. Sería más fácil aceptarlos si lo fueran, ¿verdad? Es como decir, bueno, son estúpidos, ¿qué se puede hacer? Pero creo que son siniestros. Está bien. El narcisismo hace lo mismo, ¿verdad? Los narcisistas se aman a sí mismos y a sus opiniones tanto que ignoran la posibilidad de que podrían estar equivocados. Cuando personas como nosotros nos cuestionamos constantemente preguntándonos ¿podría estar equivocado? Eso no sucede con los narcisistas y psicópatas. Lamentablemente, los narcisistas y psicópatas están al mando. Así que se necesitará para cambiar. Pero no soy optimista sobre el futuro. La percepción pública es clave. Lo bueno es que todavía hay una oportunidad de captar la atención y cambiar las cosas. Por eso creo que el establishment tanto en los partidos demócrata como republicano tiene tanto miedo de que la desinformación se propague e influya en el público general de Estados Unidos para que vote incorrectamente. Esto podría poner en peligro todo su proyecto. Por eso creo que Donald Trump actualmente enfrenta tanta guerra legal. No es que me caiga bien el tipo. Me desagrada mucho. Pero es un externo. No es parte del llamado unipartido y por eso se le ve como una amenaza tan grande. No es cierto. Está siendo tratado como tal. Sin embargo, es profundamente lamentable. Realmente estoy preocupado y sigo preocupándome de que su asociación con algunas de nuestras ideas haga que sea más difícil. por supuesto. Pero ya sabes, esta gente siempre va a usar cualquier cosa en contra de estas ideas, sea lo que sea, o inventan algunas afirmaciones o simplemente malinterpretan. Eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen, supuestamente personas honestas. Desearía que pudiéramos terminar con una nota más feliz, pero fue muy esclarecedor escucharte. Alguien que trabajó por dentro, ¿cómo sucedió esto? James Carden, espero hablar contigo de nuevo pronto. James Carden, espero hablar contigo de nuevo. Gracias.